¿Qué es el futuro de nuestro deporte? La verdad que me siento muy contento, orgulloso. Y bueno, hoy viendo lo que es el futuro de nuestro deporte, porque hoy estábamos en presencia de nuestro semillero, de quienes van a estar peleando y luchando el año que viene por representar a Córdoba, a la Argentina, en un evento que es acá en casa y que vamos a estar a la altura de las circunstancias con todos nuestros deportistas representándonos. Y por eso tomamos la decisión con Medardo y con todo el equipo de trabajo de la agencia Córdoba Deportes en apuntalar y en construir, como bien recién decía, un equipo. Un equipo que los pueda ir guiando y que ellos realmente se sientan contenidos para darle al máximo en el rendimiento deportivo y que se sientan con ese sustento, ese acompañamiento permanente a través de quienes ya, como en mi caso, han tenido un poco de experiencia en lo que es transcurrir un Juego Olímpico. Yo creo que era algo que era imprescindible y que no debíamos esperar el 2018, sino que lo tenemos que hacer ahora, porque muchos de los chicos están tratando de ser parte de los equipos representativos de la República Argentina en los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 2018 en Buenos Aires. Y bueno, toda una serie de, digamos, de ayudas y de aportes para que puedan realizar su tarea de la mejor manera. Puntualmente se lo ayuda en varios aspectos. En primer lugar, se le brinda todos los lugares, digamos, disponibles aquí, de acuerdo a su actividad, para que puedan entrenar. En segundo lugar, todo lo que es el CAR. ¿Qué es el CAR? Hace relación al gimnasio, hace relación a la atención médica, a la recuperación de lesiones. Si hay un deportista que no tiene obra social, nosotros nos vamos a hacer cargo de lo que corresponda. Les cubrimos todos los viajes de aquí a los Juegos Olímpicos en el 2018 para ir a entrenar a Buenos Aires o a donde sea. Tienen cubierto el viaje interprovincial y el interurbano. Van a ser becados, ingresan al programa de beca todos aquellos que ya, digamos, formen parte de los equipos representativos. Bueno, toda una serie de aportes, digamos, que ya entendemos, entendemos que les tienen que brindar tranquilidad a los chicos y a la familia para que puedan, digamos, entrenar de la mejor manera.